Conjugada de un número complejo, para hallarlo primero colocamos Z conjugado, listo, ahora lo que tenemos que hacer es únicamente cambiarle de signo al que acompaña al I, así ve, entonces al menos 4 no le va a pasar nada, a esto si, cambiamos de signo y ahora sería menos I, y listo, ahí queda, no olvides que si acá arriba fuese menos, acá pondrías más, no lo olvides, y listo. Gracias.